Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Ahora vamos a aventarnos otro jueguito más de estos de puentes. Este es que es aquí, en la manzanita. Nosotros aquí. Por aquí. Típico que ahora no quiere. Recuerden que estos son este... Ahí está. Estos son un juego similar a los de puentes que ahorita están de moda. Solamente que es un servidor no premium. Y está bueno. A mí en lo personal sí me gusta. A ver, ¿dónde fui? Cruz con este. Y el pico. Vamos a ver cómo está. Miren, uno con el skin de Gona. Si es Gona, no. El de este, ¿cómo se llama? El skin de este... El skin de este... ¡Ahí se me fue! A ver, no te me acuerdo. Vamos a ver qué tal nos va. A ver qué aquí que hay. Vamos hacia abajo. Típico que no puedes bajar. Típico que no puedes bajar. Ya agarraron todo. Agarramos. Esto. 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 Y ya. Uno y el otro también. Este. Aquí. ¿Qué dejaron? Se notaba la experiencia. Vamos. A picotear. Lo voy a picar aquí. Tengo el de... ¿Cómo se llama? Para picar más rápido. Vamos a alejarnos. Porque luego se empieza... Aquí no hay ores. Aquí lo que hay es este... Picar, 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 picar. Y te van saliendo los... Los ores... Eh... Aleatoriamente. No te dan uno así en específico. No ves el... El hierro. O el carbón. O el diamante. Sino uno va picando. Y de repente te aparece a lo mejor diamante. O cuerdas. Vamos a hacernos nuestras... Cosillas. Así. Ya ven. Ya tenemos flechas. Este... Este aquí. Hacemos... Nuestro horno. Aquí. Cerramos esto. En el horno metemos el... Carbón. Tenemos hierro. Sí tenemos hierro. Y entonces con eso nos empezamos a alumbrar. Vamos a ver cómo nos encontramos por aquí. Cuidado. Si te caes no te mueres. Pero... Si este... Te causa... ¿Cómo se llama? Daño. Quedas... Con debilidad por... No sé cuánto tiempo. Un minuto. Una cosa así. Entonces... Preferentemente no te caigas. Ay mi diamante no me lo roben. Ahora aquí es jugar en equipo. Si tú estás viendo que en tu equipo... Tienes... Este... ¿Cómo se llama? ¿Hay alguien que tenga a lo mejor más diamante? Pues dale el diamante para que haya alguien que pueda utilizarlo. A ver, ahí vamos. Vamos. vamos cómo va esto típico que ya empezó con sus cosas lo metemos aquí quítense, se va a aplicar a otro lado no sé por qué de repente gracias, quítate empieza así como el minecraft a no querer picar nada es chocoso eso no sé si porque picamos al mismo tiempo o cosas por el estilo entonces de repente se empieza a cargar el servidor es que de repente hay lugares donde me deja picar y de repente no se volvió a cargar la piedra entonces no sé cómo han visto ahí para los que son no premium está bastante bien exactamente lo mismo te vas haciendo de te vamos a llamar de tus cositas que tenemos dos diamantes vamos a hacer una espada de diamante este vamos a dejar esto vamos a hacernos mi mesa hasta acá arriba un, dos este pico no tengo tengo picos, palos así listo ya tenemos una espada aquí ahora le falta nos podemos hacer un arco a mi personal si me gustó este yo creo ahorita voy a subir otro de las cartas porque si me gustó ese juego de las cartas está bastante bueno digo a los que les gusta a los que no les gusta pues bueno cada quien en gusto se rompe en géneros hay otro diamante ahorita lo bueno es una espada este poder conseguir diamante para una pechera estaría súper bien pero es bastante diamante lo que necesitas este ir agarrando para encontrar para conseguir para una pechera pero mientras ya con la espada ya te defiendes un arco en otro diamante perfecto necesitamos 24 de de hierro para poder este tener toda la armadura completa full iron se rompió que bueno que traigo uy sentí feo tenemos tres de diamante a lo mejor hasta un casco nos podemos hacer si encontramos otro unas botas metemos más de este carbón y tomamos nuestro hierro piedra madera con un diamante más que me saliera podría tener este botas como sea es bastante bueno ya botas de diamante ¿cuánto tiempo llevamos? seis minutos otros otro de hierro y no sé de los que hayan estado aquí y no se han pasado dése una vuelta por mi canal tengo series he estado subiendo videos sobre ¿cómo se llama? videos online gratuitos que están bastante buenos algunos unos son shooters otros son de estrategia otros son como los de ¿cómo se llaman? los de cartas entonces hay varias cosas que puedes jugar por ejemplo subí el de Big Force para jugarlo ¿cómo se llama? en tu servidor en dado caso que no te permita cargarlo en tu computadora porque me había mandado un mensaje que no me permitía guardar en tu computadora entonces pues igual lo pueden jugar directamente desde desde su navegador entonces aquí metemos más de hierro 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 un diamante un diamante no más de un diamante tendría las botas ocho minutos un diamante o dos de iron ahí va uno más de iron dos de iron con eso hay que ser ambiciosos porque ya casi es tiempo de salir este metemos los otros dos estos dos la 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 vamos a hacernos la armadura completa ahora vamos a hacer una de nuestras en todo caso que no se pueda bueno pues vamos a hacer una de nuestras cosas nosotros ¿no? pechera y pantalones muy bien a tú quieres diamante y chingados aquí estoy e vamos a hacernos un arco tenemos siete flechas vamos a hacernos un arco nuestros palitos ven nuestros espalos aquí están perfecto entonces vamos a ponerse el arco la comida y la espada vamos a vamos a subir por aquí oh oh che quien me hace oí es así vamos para arriba para arriba no tengo nada de experiencia tengo una experiencia no voy a poder cantar nada pero bueno quien quita igual y si no nada lesionan los puentes entonces vamos a ¡Tómala! ¿Eh? ¡Tómala! ¡Uh! ¡Uh! Acá arriba hay uno. ¡Ah, ese es mío! ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede? ¿Quién sabe dónde está disparando? ¡Uy! ¿Comida? Ah, sí, sí, tenía hambre. ¡Ay, no, perdí una flecha! ¡Qué burro! ¡Vamos con ese! ¿Qué me hizo? Se cayó. ¡No! Bueno, pues hasta ahí lo hicimos. Ya no sé cuánto quedamos, pero pues ahí mínimo me aventé a uno. ¿No? Respondemos. ¿Nos aventamos otro? Rápido. Usamos la estrellita. ¿A qué nos ponemos? Una... Vamos a poner la espada, el pico, el peto. Esto no sé para qué. El pico. ¿Se dan cuenta? Aquí muchos son no premium. Porque tienen mi skin. Los que no tienen mi skin es porque son premium y el servidor los reconoce. Y entonces les ponen la skin que ellos tengan. Vámonos todo lo que podamos. Y vamos a picar. Ah, miren, diamante. Ja, ja. Inmediatamente. Supuestamente debo tener ahorita mucha más velocidad al picar. ¿Llevo madera? No llevo madera, ¿verdad? A ver. Necesito madera. Si no, ¿cómo? ¿Tienen madera? ¿Dejamos madera aquí? No. ¿Aquí? Sí. Perfecto, gracias. Ya con eso. Rápido, 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 rápido. O sea, aquí parecía que estás compitiendo. Ya tengo dos diamantes. Perfecto. ¿Te has compitido contra tu equipo? Es que realmente aquí como no nos comunicamos. La verdad yo no voy a estar comunicándome. Porque estos dos juegos ya así rapidísimos nada. Porque tú no das la gana. O sea, ahorita me metí y dije. Ah, pues vamos a jugar algo ya rápido, ¿no? Pues sí. A lo mejor ya después voy a tratar este. A lo mejor de traerme a alguien. Y este. Y jugarlo con él. Vamos a ponernos ya nuestra. Tan, tan, tan. Esta. Así. Hacemos esto. Ponemos esto. Todas estas madres vamos a quitarlas. Que me sirven. Eh. Aquí. Aquí. Piedra. Muy bien. Aquí. Este. Vamos a meter esto en la mientras, ¿no? Pero que creo nomás ahí, o carbón. Se va a poner aquí. Recuerda, recuerda, recuerda. No tengo ningún carbón, ¿verdad? No tengo ningún carbón, ¿verdad? Dejame de estas cosas. Ojalá me salga ya carbóncito. Carbón, cabrón. Chale, pinches ratas. ¿Lo vieron? Es que eso lo hacen para robarte. O sea, rompen tu horno. Y este. Y te tratan de robar tus cosas. Creo que aquí se mete cada trolero. Yo no sé para qué se meten a jugar. Se van a jugar así. O bueno, es que aquí se divierte como quieren, ¿no? La verdad. Otro diamante. Perfecto. Tenemos otro de estos. Tenemos más iron. Si agarra iron, ¿no? Aquí está. La bronca es que no me ha dado carbón. Eso es lo que más te dropea. Y ahorita no me estás dando nada de carbón. Carbón, carbón. Me está dando mucho diamante. Qué bueno. Pero necesito carbón para lo demás. No me está dando nada de carbón. No me está dando nada de carbón. Ya, ya tengo carbón. Perfecto. Vamos a seguirle en lo mientras. Nunca faltan, ¿no? Los típicos, este... Que entran y tratan de hacerse los graciosos. O qué sé yo. Aunque por un lado está bien, ¿no? Es parte del juego. Parte de la vida. Todo eso es, este... Te vas a encontrar con personas así en todos lados. O sea, no es la... No solamente aquí, sino... Cada quien vive como quiere y hace lo que quiere, ¿no? Y entonces, en algunas ocasiones, a veces, lo que uno piensa que es divertido, pues no es divertido para otras personas. Aunque, si hablamos bien de lo que serían, no sé, los hechos como uno los hace. A veces uno los hace jugando y como tal se entienden. Pero hay veces que también otros lo hacen con el afán de molestar. O sea, con el boy y no los voy a estar, este... Dirán aquí trolleando, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la mía? Esa está acá. Entonces, metemos nuestro... Nuestro hierro. Ah, no, lo metí en la de acá. Y carbón, tengo más carbón, ¿no? Fuerzas. 16, ya casi, ¿ya vieron? Entre la tontería, platicando y todo. Ya casi tenemos todo de hierro, toda nuestra armadura. Y llevamos 5 minutos, vamos bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Aquí hay un carbón. Y hierro. Ay, no, ya se rompió. Tengo una piedra. Ay, de repente hay zonas donde... Como que no carga bien. Ay, un diamante. No sé cuántos diamantes llevo, ¿eh? Según yo he visto que me ha salido varios diamantes, no sé. Otro hierro. Otro. A ver Este aquí Cinco de diamante, perfecto Si seguimos así Igual hasta nos hacemos el peto ¡Ajá! Pero vengan a la policía, como me verán Cuando yo estoy viendo esta cima en clase Los demás como me estarán viendo, ¿no? No, ya no sé qué tal A ver cómo vamos aquí Diez Entonces Veinticinco de hierro van a salir Vamos a craftearnos de una vez nuestro 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 de madera Sacamos esto Es un, dos, tres Aquí Quitamos esto Vamos a hacernos ¡No! ¡Ah! ¡Qué poca! Bueno, me sacó Hasta ahí se queda Lleva ese arco para todos Y llevaba cinco de diamante Bueno, pues ni bronca Luego a ver si les paso a todos los servidores que tengo Ahorita pues es lo que hay Así que bueno Buenas tardes, buenos días, buenas noches Que lo pasen bonito Recuerden Este es un servidor no premium Puede pasarse, darse una vuelta Y pues podemos jugar en línea todos, ¿no? Hasta luego Chau 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 chau